¡Gracias! ¡Gracias! Por si a ser de otra manera, tenemos que suspender la procesión de paz y amor. No obstante, el párroco nos va a dar unas indicaciones para esta noche y sí que nos gustaría que mañana a las 11 de la mañana, a las 11 y media, si es posible, vamos a tener la procesión de las siete palabras desde la parroquia de San Víctor y Santa Corona, pues pediros que ya que hoy no podemos participar, pues a ver si mañana es un clamor. Muchas gracias. 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 Gracias.